¿Qué es esto? ¿Ha escuchado hablar de la musicoterapia? ¿Pero de qué se trata? ¿Es como que él tiene que meterse a un grupo de bailes? Lo que ahí dice es que según los estudios, las canciones que uno recuerda, uno las escucha, puede ayudar muchísimo a los pacientes con Alzheimer. No es que tu papá se vaya a mejorar ni nada, pero le podría ser muy bien. Oye, ¿y tu papá no ha dicho nada sobre mí? ¿Cómo qué? Que me haya pelado. Desde que el Alonso con mi mamá pelearon, ya no paran de pelear. A mí siempre me pasa eso. Y ellos siempre me dicen, no estamos peleando, estamos poniendo en un de acuerdo. Y se ponen de acuerdo peleando. Mira qué gracia. Porque nosotros tenemos que ir. Tienen que volver a su casa preciosa y tú tienes que volver a tu pieza, con tus juguetes, ¿cierto que sí? Sí. Uy, se me ocurrió una idea. ¿Y si de repente el papá las va a dejar? No, yo creo que no va a ser necesario. Ya, ya, por suficientemente. Sí, está todo súper bien. No me quiero ir. Bueno. El viejito Pascuero me mintió. ¿Por qué? ¿Cómo te mintió? ¿Por qué? Porque ustedes dos iban a vivir para siempre conmigo. Lo que pasa es que el Tiago le contó a René, René me contó a mí. Mi problema no son como las experiencias que voy a vivir o que me preocupe tener que cuidar al Tiago, son otras cosas. Tu mamá y tu papá cuentan contigo para sostener a la familia. Quiero que sepas, hijo, que tú no eres una muralla. Además, ya llegó el momento de que vivas tu vida, mi amor. De que tengas tus propias experiencias. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Gracias! ¡Gracias!